La sala constitucional segunda de este distrito ha concedido parcialmente la tutela, pero lo que me interesa para beneficio del Club San José es que se ha dejado ya sin efecto la representación de Vázquez Arantesana y se ha ordenado que el Tribunal de Honor en el plazo de cinco días convoque elecciones para que el Club San José cuente con una representación legal. ¿Esto implica que en cinco días ya se puede convocar elecciones, doctor? En realidad eso es lo que ha dispuesto el Tribunal, en el plazo de cinco días se debe convocar elecciones. Esas elecciones deben ser supervisadas por el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, de manera que a partir de ello el Club San José va a contar con una representación ya legal y legítima ante la Federación Boliviana de Fútbol y esto desde luego va a permitir también encaminar el tipo de soluciones para la competencia de la gestión 2021. Todo accionado a partir de este momento del señor Vázquez Arantesana, ¿cómo queda? Como lo había anticipado hace un momento, se ha dejado sin efecto cualquier representación que él haya realizado y vaya a realizar a futuro, ya no puede hacerlo más a nombre del Club San José, de manera que prácticamente ya no funge ni funge como presidente de esta institución. Entonces no hay posibilidad de que actúe en el futuro a nombre de San José. El Tribunal de Honor, ¿cuál es su competencia de aquí en adelante? De acuerdo a lo que está previsto en el Estatuto del Club San José y lo ha manifestado el Tribunal, convocar elecciones en el plazo de cinco días y de allí ya se encaminarán las decisiones futuras. Simplemente esa es la atribución del Tribunal de Honor. ¿Qué pasa con la sede de la 6 de octubre, con el complejo en el camino a Vinto, doctor? ¿Quién toma ya decisión sobre el accionar de esos ambientes? Desde luego, en este momento, conforme al Estatuto, el Tribunal de Honor es el que asume representación por el Club San José, tiene la obligación de dirigirlo circunstancialmente y convocar elecciones. Pero en este momento quienes asumen todas las obligaciones son los miembros del Tribunal de Honor. ¿Esto implica también hacerse cargo del partido de este martes con Wilstermann? Por supuesto que sí. De momento, entre tanto, no hay un directorio legalmente establecido. El Tribunal de Honor, que sí cuenta con legitimidad, debe ser el que cumpla todas aquellas atribuciones. ¿Qué le dice a la hinchada, a los socios, doctor? Que en un futuro cercano ya todos los problemas del Club San José han de ser resueltos. Y entiendo que el Tribunal de Honor ha cumplido su labor, ha cumplido su obligación, era necesario recurrir esta acción de amparo constitucional para poder aclarar muchas cosas. Y menos mal que el Tribunal ha otorgado la tutela que nosotros hemos pedido. Continuamos con Panorama Deportivo.